Se realiza la obra de cordón cuneta en la calle 14 entre Santa Teresita y Mar del Tuyú. Hace unos años pudimos asfaltar esta calle a las 14 hasta la calle 50, de la 32 a las 50 que cruzó todo el barrio de las Quintas, el San Martínez, que es una vía muy importante de conexión en toda la localidad de Santa Teresita. Bueno, ahora estamos extendiéndonos a la localidad de Mar del Tuyú de las 50 a las 58. Ya estamos haciendo los cordones cunetas para asfaltar en el mes de marzo y a esto hay que sumarle que también se han podido llevar adelante las colectoras. Así que se ha mejorado todo el tránsito de esta zona. Nuestra planificación es que entre finales de marzo y el mes de abril podamos estar asfaltando 25 cuadras. Una de las cuestiones que más tiempo lleva es hacer el cordón cuneta, por lo que tiene que ver con el hormigón y el tiempo que necesita de fraguado. Por eso ya estamos avanzando con esa obra. Lo vimos hacer en Las Toninas, en San Clemente, en San Bernardo y en Mar de Jó. Las Toninas, en San Clemente, en San Clemente, en San Clemente.